Más que un charla es un diálogo, yo le puse eso, arranquemos por eso, que es un diálogo sobre las particularidades, ventajas y conveniencias de tener un sistema operativo propio libre dentro del ámbito universitario. Esto no es una propuesta así que uno trae como descolgada, sino que es una experiencia que ya se utiliza en otros lados. Yo he participado en su momento como coordinador nacional de Guaira, el sistema operativo del programa Conectar Igualdad y bueno, se hicieron muchas experiencias en nuestro país donde al tener un sistema operativo te da una plataforma para poder desarrollar sobre ella, investigar, aprender, trabajo colaborativo, seguridad informática, cuestiones económicas, o sea, es un abanico muy grande que realmente creemos que es una cuestión muy interesante para poder charlarla y bueno, ojalá podamos ir en este sentido. ¿Y cuáles son las condiciones o las características que deben existir para el desarrollo de un sistema operativo propio? Bueno, fundamentalmente voluntad de trabajo colaborativo, de aprender, de saber que uno no tiene más que preguntas y algunas poquitas respuestas y poder trabajar sobre eso, como te decía, si bien es una cuestión tecnológica, es un sistema operativo, partimos de eso, si uno lo toma solamente como una cuestión tecnológica ahí es donde creemos que hay un error. Esto es una cuestión social, una cuestión de actitud, una cuestión económica también porque bueno, estás haciendo algo mucho más barato, no tenés licencia y queda todo, todo lo que se aprende, por lo bueno o por lo malo, queda como patrimonio de los que participaron y de la comunidad universitaria toda. Así que es un proyecto de más que nada de trabajo colaborativo. Si tuviera que, de todo de eso me quedo con el trabajo colaborativo.